Música Revisar el funcionamiento de los hidrantes sirvió a la empresa municipal conocer en que estado se encuentran los equipos En realidad el estado de los hidrantes como ustedes pudieron visualizar pues se encuentra con presión en caudal Eso es lo que se evalúa el día de hoy para que en cualquier eventualidad, cualquier emergencia Pues sepamos identificar cómo manipularlos y las presiones que se manejan Durante las inspecciones se sorprendió a una vendedora ambulante y a un automovilista Que estaban ubicados en un área restringida porque allí se ubica un hidrante Hemos visto desde que la gente no respeta el lugar donde están los hidrantes No están sin los problemas Y que algunos hidrantes también que han dañado muchas de las piezas La dirección de riesgo municipal no puede señalizar las áreas donde se ubican los hidrantes porque no tienen recursos No tenemos todo el recurso para poder hacer una señalización como quisiéramos Porque hay que recordar que el Parque Centroamérica es un punto de encuentro, un punto de reunión Que en Semana Mayor lo debíamos utilizar específicamente para eso y en cualquier otra actividad Sin el montaje de estructuras metálicas Desde Quetzaltenango por una Guatemala en Paz Maynortoc Noticiero Guatevisión